Bueno, 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 noticia de última hora. Gran bronca y pelea entre Laura Fah y Kiko Jiménez en Sálvame. Bueno, pues han volado los cuchillos en la tarde de ayer cuando Laura Fah abandonaba el plató entre gritos e insultos hacia Kiko Jiménez, a quien acusaba de machista. ¿Qué es lo que ha pasado entre estos dos colaboradores que en principio se llevaban bien y tenían una causa común por Rocío Carrasco? Bueno, pues os lo vamos a contar todo en breve. Así que nada, empezamos. Pues sí, el plató de Sálvame, con Jorge Javier Vázquez a la cabeza, ha saltado por los aires tras una descomunal bronca entre dos de sus colaboradores. Kiko Jiménez, ex de Gloria Camila y actual pareja de Sofía Suezcún, ese es su currículum, y Laura Fah, colaboradora y periodista. Ha sido esta última quien ha comentado lo que pasaría si Kiko y Sofía Suezcún se separaran, y él ha saltado a la yugular sacándole a sus hijos. Jorge Javier Vázquez rectificaba una información falsa recibida el día anterior supuestamente por la suegra de Kiko, Maite Galdeano, en la que al parecer confirmaría la ruptura entre Kiko y Sofía, algo que ambos y la propia madre televisiva, la madre de la criatura, han negado en redondo. Sin embargo, la posibilidad de que pueda pasar no la han descartado algunos compañeros como la periodista catalana Laura Fah. Bueno, hay que decir que esta noticia la sacó Jorge Javier Vázquez, pero se veía falsa, pero a la legua, porque además precisamente las últimas noticias de ellos dos era que estaban embarazados y que habían sido padres, no de un hijo o una hija en común, sino de una de sus mascotas que había dado a luz. Esa era la última noticia hasta entonces de Kiko y Sofía. Bueno, pues, según ha dicho Laura Fah, tanto Kiko como Sofía se matarían en los programas de televisión si rompieran su relación. Ha querido ir a más y le ha dicho al jienense que también cargaría contra su suegra. Dice, hombre, contarías cosas de ella, lo mismo que has hecho con Gloria Camila. Dice, pero no pasa nada, sería tema y contenido para nosotros. Bueno, pues, el compañero de la nueva colaboradora, por cierto, que se ha estrenado, Alba Carrillo, en la casa de Gran Hermano Vip, le ha sentado esto como un tiro. No se lo ha tomado nada bien y ha contraatacado con fiereza. Tú, cuando llegaste del confinamiento, reprochabas de tu hijo, que volviste diciendo, ¿en qué momento he tenido hijos? Efectivamente, yo, Laura Fah, bueno, sabéis un poco sobre qué lado tiran tanto Laura Fah como Kiko, pero aquí Laura Fah le ha dicho las verdades del barquero. O sea que Laura Fah ha estallado, evidentemente, si está nombrando a sus hijos menores, pues, para estallar. Dice, no seas tan sucio con eso ni seas bajo. No es lo mismo porque tú has vendido a José Ortega Cano, a tu familia, a tu novia, a tu exnovia y toda tu vida. Eres un sucio y un provocador. Bueno, pues, se levantaba alterada y abandonaba el plató con Jorge Javier Vázquez persiguiéndola, David Valdeperas intentándole convencer de que volviese y con un cabreo monumental. Laura Fah transmitía así sus quejas a la dirección por lo sucedido y mientras iba dándole más voces a Kiko. De hecho, le ha dicho cositas bastante significativas. No puedes decir cosas que yo no he dicho para usarla de manera sucia. Eres un personaje baratijo. Ya me has provocado. ¿Estás feliz? El que te vas a matar con Sofía eres tú. Y con tu suegra igual. Que tienes la novia y la suegra que te mereces. Finalmente, Laura Fah volvió convencida un poco por el presentador y Kiko Jiménez, ex de Gloria Camila, volvía a la carga. Parece que te moleste ver a alguien feliz que tú tienes cara todo el día de oler M. A lo mejor la infeliz eres tú. Y ella ya directamente le decía ya de todo. Dice, de la peste que echas se me queda esta cara. Impresentable. Eres un impresentable y un maleducado. Es la última vez en mi vida que me diriges la palabra. Impresentable. Barato y cerdo. Y también le ha dicho machista. Le ha dicho que es un machista. Y la otra le ha dicho que era una... O sea, perdón. Kiko le ha dicho a Laura Fah que era una feminista de pacotilla. Y se ha oído a Alba Carrillo decir por lo bajo. Dice, bueno, de esas hay muchas aquí. Bueno, pues meloncitos que se abren en el otro bando, por llamarlo de alguna manera. Estos dos que se llevan muy bien. Que hacían piña con el tema que todos sabemos de Antonio David Flores. Bueno, pues ahora parecen... Bueno, pues que se han puesto las cartas sobre la mesa. Y aquí se ha demostrado que nadie es perfecto. En todo caso, es curioso lo de Kiko Jiménez, ¿no? Porque aquí se... De la otra sí me creo que por convicción, de verdad. Y es así. Y yo para mí todo mi respeto, aunque no estemos de acuerdo. Yo creo que Laura Fah sí ha defendido a Rocío Carrasco por convicciones personales. El otro lo ha hecho simplemente por interés y por oportunismo. No hay nada más. Él no tiene ningún currículum televisivo, nada más que ser el ex de Gloria Camila, poner verde a Rocío Flores y ponerse a favor de Rocío Carrasco. Eso es todo lo que ha hecho. Y estar ahora con Sofía Suezkun, que bueno, que por lo menos ha tenido más recorrido que él en los realities. Así que nada, me parece muy bien lo que ha hecho Laura Fah. Le tenía que haber dicho más cosas y ponerlo en su sitio como se merece. Porque esta gente, de verdad, no sé quién se creen que son. Pero, de verdad, si esto es el nuevo Sálvame, el Sálvame que ha hecho Autocrítica y que iba a proponer nuevos contenidos. Madre mía. Puedes dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete si no lo has hecho y pulsa la campanita. Un enorme me gusta, por favor, en apoyo al canal. Y también en la cajita de descripción tenéis nuestras redes sociales y vías de contacto. Yo lo voy a dejar aquí. Nos vemos en los próximos vídeos. Y como siempre, gracias por estar ahí.